Hola mis queridas amigas, esta braguita con su franelita por dentro blanca le va a quedar espectacular a tu niña si te fijas bien en el paso a paso y los patrones aquí te muestro previamente cortada la tela con sus medidas de la franelita y de la braguita previamente cortada la tela el patrón y sus medidas de la manguita y del refuerzo pasamos costura en esta parte listo ya le pasamos costura ahora vamos a colocar la manga cortamos de esta forma muy fácil hacemos un pequeño círculo a la manga pasamos costura en esta parte con costura alta para poder arruchar de esta manera listo así nos queda esta preciosa manga vamos arruchando el tamaño que deseamos le pasamos overlock por la orilla y la colocamos de esta manera y la colocamos de esta manera listo y esta igual y la colocamos de esta manera que ya está pronta y la colocamos de esta manera y el tanto y la colocamos de esta manera 3 ó la levante la mezcla al cuello lo colocamos en una esquina pasamos costura luego de haber pasado costura todo alrededor y cortando el sobrante volvemos a dolar pasamos costura todo alrededor y listo así nos quedan la preciosa lucita para niña muy fácil de realizar espero que ustedes también lo hagan y me dice cómo les quedó en esta parte doblamos pasamos costura por todo alrededor y nos queda así de precioso estira porque lo cortamos de forma cero ahora vamos a cerrar los laterales pasamos costura en esta parte con su overlock y también esta parte y le agarramos overlock todo el orillo y doblamos hacia adentro o la dejamos así como ustedes prefieran igual se ve hermosa muy fácil de realizar espero que ustedes también lo puedan confeccionar ahora pasamos a la braguita tipo jumpy previamente cortada la tela como se muestra en el patrón de la parte delantera y parte trasera con su refuerzo las colocamos de esta forma y pasamos costura todo del orillo con averlo igual en esta parte pasamos costura y overlock listo ya tenemos estas dos partes ahora lo vamos a colocar de esta manera abrimos de la parte trasera le colocamos un refuerzo pasamos costura por todo el orillo en esta parte y en esta parte hacemos overlock así nos queda de preciosa esta braquita muy fácil de realizar ya esta parte la tenemos lista hacemos pequeños cortes para que pueda doblar bien y en esta parte vamos a pasar costura ahora vamos a colocar unos bolsillitos aquí los tenemos en el patrón también se encuentran las medidas de este bolsillo le hacemos un pequeño doblecito al orillo con su refuerzo y esta parte también son dos bolsillos le hacemos un pequeño corte para que pueda doblar bien y le planchamos estas orillas y le ponemos hacia adentro y le ponemos hacia adentro la colocamos de esta manera más o menos calculamos la mitad de la cintura de la niña y colocamos pasamos costura en esta parte para que esta parte no se venga hacia adelante listo le colocamos un alfiler para que no se nos mueva y pasamos costura por toda esta parte aquí no listo ya le pegamos los dos bolsillos vieron que fácil y queda hermoso para que tu niña pueda guardar todo lo que quiera muy práctico fácil y bonito hermoso para tu niña ahora vamos a realizar la parte trasera ya la cortamos previamente ya le pasamos costura en medio vamos a colocar en esta parte los tirantes doblamos de esta manera la mitad pasamos costura aquí a otro y por todo el derecho a los dos tirantes ya le pasamos costura ahora doblamos listo 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 estos son los tirantes lo vamos a colocar de esta manera y pasamos costura con el refuaje y pasamos costura a los laterales también la parte delantera y la parte trasera nos queda así ahora en esta parte vamos a pasar costura también todo alrededor y el ruedo de la faldita doblamos hacia arriba muy fácil y pasamos costura todo alrededor muy fácil esta braguita espero que la puedan confeccionar un bello jump en esta parte vamos a colocar un botón y el hojado el tamaño de la niña el tamaño que deseamos se la podemos dejar larga para luego ir ajustando el tamaño de la niña igual de este lado listo colocamos el botón nos queda de esta manera este precioso conjunto para tu niña y nos comenta si les gustó este precioso proyecto nos vemos en la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.